Estimados colegas, una vez más reciban una cordial bienvenida al curso de planeamiento estratégico. Yo soy Rafael Trucillos y en esta oportunidad es momento de tomar decisiones. Así es, y una de las principales decisiones que tomamos en la planificación estratégica están basadas específicamente en nuestro competidor. ¿Qué características, qué atributos tiene nuestro competidor para que nosotros podamos mejorarlo y de esa manera podamos incrementar nuestra participación en el mercado? Para ello, pensemos en algo muy sencillo. Cuando tú quieres adquirir un producto o un servicio, piensa en todas aquellas características que son relevantes, que son interesantes para ti. Por ejemplo, el costo, el tiempo de entrega, el servicio postventa, la calidad, la amoldabilidad o adaptación que tiene el producto frente a las necesidades actuales. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo denominaremos las dimensiones competitivas. Pues bien, empecemos analizando cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el costo. Para nosotros, en nuestra condición de emprendedores o empresarios, es muy importante contemplar los costos de manufactura. En ese sentido, en la medida que nuestros costos sean menores, nosotros podemos tener un precio mucho más competitivo en el mercado. Y para ello, tenemos que trabajar orientados a la gestión o administración de operaciones, en la cual optimizaremos el uso de recursos y automatizaremos nuestros procesos. Punto número 2. La calidad. ¿Y qué pasa con la calidad? En realidad, es un atributo que no debería de ninguna manera ser cuestionable, pues se asume que cuando adquieres un producto, este goza de altos estándares de calidad, que ha sido fabricado o elaborado tomando en cuenta todos los estándares necesarios para que pueda cumplir su función. No obstante, muchas veces en algunas industrias optan por disminuir la calidad del producto. Esto no debería de ser una alternativa o una opción. Es probable en ese sentido de que el cliente te compre una vez más. Sí, lo va a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque él no sabe que hemos disminuido o has disminuido la calidad del producto. Pero cuando él lo adquiera y se dé cuenta de que el producto ya no es igual, ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta es más que obvia. Se va a ir donde su competencia. Y estoy seguro que ninguno de ustedes desea de que sus clientes se vayan donde sus competidores. Punto número 3. El tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Hacemos énfasis puntualmente en el delivery, en el tiempo de entrega, el momento en el cual el consumidor o el cliente tiene el producto en sus manos. Para ello, tiene que existir una promesa que realmente sea cumplida. No obstante, dentro de la gestión de la cadena de suministros, por el incumplimiento por parte de alguno de los proveedores, este producto a veces puede tener retrasos al llegar a las manos del consumidor final. Eso, recuerda, no le importa, no le interesa al cliente. Tú tienes que prever para que todos los insumos, todas las partes o componentes de tu producto puedan llegar a tu almacén, puedan ser ensamblados correctamente y ahí recién enviarlo donde el cliente. Los clientes de ninguna manera deberán de comprender cuáles fueron las causas o razones por las que tú tuviste un retraso. Eso no debe de pasar. Es más, esa excusa ni siquiera debería de existir. O sí. Punto número 4. Adaptación. ¿Qué entendemos por adaptación? Es el proceso de amoldamiento en el cual los productos poco a poco han ido cambiando, han ido, por así decirlo, evolucionando. El caso de una pandemia ha traído a reflexión cómo ciertas discotecas o pollerías se han tenido que convertir, por ejemplo, en minimarkets. Ese es un claro ejemplo de amoldamiento o adaptación. Otro ejemplo que podemos considerar en este proceso de amoldamiento o adaptación es el caso de los teléfonos celulares. Mira cómo esos teléfonos enormes que tenían una especie de lonchera como cargador, poco a poco fueron reduciendo su tamaño. Apareció BlackBerry con un teclado QWERTY y luego de pronto desaparecieron las teclas. La conexión a internet era constante. Hablamos de aplicaciones, hablamos de nuevos recursos, de cámaras y ahora hasta incluso existen celulares con proyectores. ¿Te das cuenta? Poco a poco han ido evolucionando. Punto número 5. Confiabilidad. A ver, ¿qué entendemos por confiabilidad? Piensa en una situación particular. ¿Por qué confiarías en algo? ¿Cierto? En la actualidad el consumidor tiene una característica muy importante. Él ya no cree en la publicidad, él ya no cree en los anuncios o lo que digan las marcas o las empresas. Él confía, cree en las experiencias que han tenido otros consumidores. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que las empresas desarrollen productos con altos estándares de calidad que logren cubrir las expectativas del mercado, porque es justo ellos, el mercado, el que se va a encargar de difundir o hablar de los atributos o características del mismo. Un factor muy importante que no debemos de dejar de hablar es el caso de la marca, del branding. En la medida que una empresa tiene más posicionada una marca, obviamente la confiabilidad será mucho mayor. Punto número 6. Soporte. ¿Qué es lo que esperamos de las organizaciones? ¿Qué es lo que esperamos de las empresas para que nos brinden una ayuda hacia nosotros? Hablamos puntualmente de el servicio de garantía, el servicio post venta, las llamadas telefónicas, la mesa de ayuda y todo aquello que le permita al cliente mejorar su experiencia a través del producto o servicio que ha adquirido. Ahora que conocemos las seis dimensiones competitivas, el paso siguiente es que los pongas en práctica. Analiza no solamente a un competidor, sino a todas aquellas empresas que formen parte de tu competencia. Y poco a poco irás ganando presencia y posicionamiento en el mercado. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. No dejes de revisar los contenidos de esta semana, están más que interesantes. ¡Nos vemos! ¡Chao!